¡Aaah! Estamos frente a un apocalipsis de criaturas sobrenaturales, y a tus vecinos se les ocurre la brillante idea de quedarse como pelotudo sin hacer nada. ¿Se? Se parece a mi barrio. Llegó Halloween, y como siempre, todos los youtubers aprovechamos esta época para hablar sobre temáticas vinculadas al horror y lo perturbador. Y como yo no soy muy fan de los juegos o películas de terror, quise hablar de un juego que si bien no es de terror, es una opción muy acertada para estas épocas. Me refiero al clásico de Super Nintendo y Sega Genesis, Zombies at My Neighbors. Y aprovechando la ocasión, decidí invitar a un youtuber bastante querido por muchos que ya ha hablado de este videojuego en el pasado. Con ustedes, Camilo. ¡Hola, maricos! Desarrollado por LucasArts y distribuido por Konami, Zombies at My Neighbors es un juego con una propuesta bastante interesante a la vista en aquella época, y que a la vez le rinde un tributo bastante merecido a las películas del cine de terror clásico de los años 1950 a 1980. Zombies at My Neighbors es un juego de acción con perspectiva desde arriba, muy al estilo de un Legend of Zelda, cuyo objetivo es el de rescatar a tus vecinos de las múltiples amenazas de cada escenario, enfrentándolos con diferentes armas recolectadas a lo largo de los 48 escenarios más 7 escenarios de bonus, dando un total de un juego compuesto por 55 niveles. Algo bastante grande para esa época. El estilo tan peculiar de juego sumado a una premisa poco vista en su momento, le otorgaron rápidamente la categoría de título de culto. Esto sumado a que el juego si bien tuvo ventas muy decentes, no fue un juego que destacó para los gamers de la época. Esto sumado a que tanto el título como su portada llamaban atención, pero no necesariamente en un sentido como para comprarlo. En este juego, controlamos a uno de los dos hermanos, Zek y Yuli, a recorrer los numerosos escenarios, tratando de rescatar a los vecinos que se encuentran repartidos por todo el escenario, mientras combatimos hordas de monstruos provenientes de diferentes películas del cine de terror de los años 1950 a 1980, comandados por el malvado Dr. Tang. Si bien los gráficos del juego muestran coloridos y varios paisajes haciéndolos parecer un juego de aventura, las hordas de monstruos que no dejan de aparecer mientras intentamos rescatar a todos los vecinos, acompañado de la música tanto amenazante como frenética, nos generan una sensación de nunca estar seguro, elemento característico de cualquier juego de survival horror. A modo general, el juego no parece difícil, la misión es la misma en cada escenario, rescatar a todos los vecinos, entrar al portal, y listo. Y cada cuatro escenarios, el juego nos provee de un password para poder continuar más tarde. Sin embargo, la dificultad radica en que si un vecino muere víctima de los monstruos, el escenario próximo contará con menos personas para rescatar, llegando a ser un verdadero reto en escenarios futuros. Ya que si por algún motivo matan a todos los vecinos, es game over. Además, la opción de password no guarda las armas recolectadas hasta ese momento. Y por si fuera poco, el juego cuenta con una opción para dos jugadores, lo que puede terminar en una verdadera competencia, ya que el juego provee puntuaciones extra al jugador que rescató más personas. A continuación Dozman y yo compartiremos algunas curiosidades que quizás no conocías sobre Zombies Aid My Neighbors. Escondido en el primer nivel, se encuentra un bonus solo accesible si consigues en algún placar o bote de basura, una bazooka o una poción roja, lo cual es generado al azar, haciendo que en raras ocasiones puedas accesar a este bonus. En dicho escenario de bonus nos encontramos con unas caricaturas únicas con forma de tentáculo. Dichas caricaturas están basadas en otro videojuego diseñado por LucasArts, llamado Manic Mansion, Day of the Tentacle, un juego de aventuras que fue lanzado en PC el mismo año que Zombies. Las armas que vamos recolectando en el juego poseen diferentes niveles de poder, y algunas resultan más efectivas con determinados monstruos, haciendo alusión, en algunos casos, a sus películas, como por ejemplo el uso de la cruz con los vampiros, los cubiertos de plata con los hombres lobo, o los helados o el extintor contra las manchas voraces. Si nos guiamos por los niveles de poder, la cruz es el arma más poderosa, mientras que la caja de Pandora es el objeto más poderoso. Aunque hay un ítem extra que es el más fuerte de todos, pero este solo es accesible en el nivel 22, y solo está disponible para la edición de Super Nintendo, que es el lanzallamas. Uno de los factores más importantes del juego es la exploración. De hecho, el juego recompensa mucho al jugador por investigar los escenarios, ya que podemos encontrar armas más fuertes e ítems más útiles, además de vidas y bonus. Sin mencionar que revisar botes de basura y placares a veces nos puede dar recompensas muy grandes, o puede aparecer el monstruo del armario. En el nivel titulado Weird Kid of the Blanc, es una clara referencia a la película Invasion of the Border Snatchers, de 1956, donde se produce una invasión por unos aliens tipo plantas que tomaban la forma de diferentes personas. En el escenario podemos ver rastros de una caída de un meteorito, además de las plantas mutantes y criaturas que toman nuestra apariencia. Seguramente más de uno de los que jugaron el nivel 7 en el castillo se habrán llevado una gran sorpresa al ver que los turistas repentinamente se transforman en hombres lobo. Esto se debe a cuánto tiempo demorase en llegar a ellos. Si demoraste más de 10 segundos en alcanzarlos, se escuchará un aullido y estos se transformarán. Lamentablemente, una vez transformados, no los podemos rescatar. Existen dos métodos para aumentar la cantidad de vecinos en el caso que los hayan matado. Uno es reuniendo 40.000 puntos para que el juego nos regale un vecino más en el próximo escenario, o derrotando al bebé gigante que aparece en algunos escenarios para que nos dé un bebé extra. En algunos casos, el diseño de los enemigos es diferente al de la referencia cinematográfica. Esto se debe a que LucasArts no tenía los permisos para usar la imagen de ciertos personajes. Un ejemplo bastante claro son los muñecos diabólicos que aparecen a partir del escenario 3, y son una clara referencia a Chucky, pero el diseño es bastante diferente. Probablemente muchos de los enemigos sean fáciles de identificar, como por ejemplo los zombies, las momias, los vampiros, Frankenstein o los hombres lobo. Sin embargo hay otras referencias no tan conocidas, tal es el caso de los gusanos gigantes que aparecen a partir del nivel 20. Estas criaturas están inspiradas en la película Tremors de 1990. Otra referencia bastante poco conocida es el de las hormigas gigantes del escenario 16, que son una referencia a la película Them del año 1956, considerada como una de las peores películas de monstruos por sus malos efectos especiales, aún para la época. Estos enemigos son bastante molestos en general, ya que además de matar a los vecinos, pueden escalar muros y robar ítems. La mejor forma de eliminarlos es con la bazooka. Extrañamente, solamente los sprites del soldado y del perro cambian de expresiones al tener un enemigo cerca, el perro ladrando y el soldado, pues, asustándose. Y hablando de los perros, estos tienen alma humana. El motor del juego fue implementado posteriormente en otro juego diseñado por LucasArts, el cual fue Hearth's Adventure, un juego de aventuras para la primera Playstation, el cual parodiaba la mitología griega. Técnicamente, Zombies at My Neighbors cuenta con dos secuelas espirituales. La primera, y digamos oficial, fue lanzada bajo el nombre de Goal Patrol, un juego distribuido en esta ocasión por JBC. En un principio, este juego no iba a ser considerado secuela del Zombies, pero a último momento se decidió incluir a Zek y Yuli para que este juego pasara a ser una secuela. El juego no obtuvo ni de cerca la aceptación de su predecesor, al tener controles menos precisos y no utilizar monstruos reconocidos. Un juego reconocido por los fans como secuela espiritual es el Hack Run, Oh No, More Zombies at My Neighbors. Este hack tomó cerca de 10 años en su desarrollo y cuenta con 55 nuevos niveles con nuevas opciones de juego, enemigos y niveles. Bastante recomendable para los amantes del zombie original. En resumen, Zombies at My Neighbors es un juego con un desafío que va de lo fácil a lo difícil gradualmente, y que resulta muy interesante de jugar, tanto solo como en compañía de un amigo, y una opción más que recomendable para esta época. Y si quieres saber más sobre este juego, recomiendo que vean la reseña de Camilo sobre el mismo. Desde ya, quiero darle un gran agradecimiento a Camilo por esta colaboración. Primero que nada dar las gracias a Dozman por invitarme a su canal. La verdad es que Zombie pasó un tanto colado, más que nada por la variedad de opciones que existían en ese año en la Super Nintendo. Sin embargo, este juego se ha convertido en un título ya de culto, que la verdad, internet ha propagado, a tal punto de casi convertirse en el survival horror por excelencia de la Super Nintendo. La verdad es que a mí, personalmente, me encanta este título, y como dice el buen Dozman, la verdad es que vale mucho la pena jugarlo con amigos, más que nada para echarse unas buenas risas y disfrutar del excelente universo de este Zombies at My Neighbors. Reitero las gracias al gran Dozman, y nos veremos para la próxima. Y por mi parte esto es todo. Halloween sin duda nos ofrece una gran variedad de actividades para ambientarse a la época, ya sea viendo películas de terror, jugando videojuegos, o haciendo cualquier clase de actividad que nos permita disfrutar del mes del terror. Soy Dozman, y les digo, ¡Feliz Halloween a todos! ¡Feliz Halloween a todos! Gracias.